Mundialmente, la publicidad en vallas es un medio público que pocas veces toma en cuenta ideas del público. ¿Y qué tal si los venezolanos nos ponemos creativos y desafiamos eso? La Escuela de Creatividad Brother y el Club Creativo de Venezuela presentan Enchula la Valla, una iniciativa donde todos podemos demostrar el potencial creativo de Venezuela. Todos pueden participar tan solo colocando un título creativo corto y genial en los comentarios de nuestras próximas publicaciones. Luego un jurado exclusivo creativo conformado por venezolanos en el exterior. Haremos los fotomontajes con los títulos seleccionados para publicarlos en las redes de Brother, el Club y, quién sabe, en las redes de alguna marca que celebra las buenas ideas. Listos para demostrar su creatividad en Enchula la Valla.